Estamos en todas las vidas con los labios arriba, dice Y el ritmo de la chica en los coros Y saludando a la cámara porque los videos están directos así Y el ritmo de la chica en los coros Y vamos a invitar ahora también a la mamá directo de la vida Y ahora sí, todos con los globos en medio haciéndole cosquillas a ellos Somos todos rápidamente al centro, al centro, más cerca, más cerca Y un ritmo fuerte para la millonera Y ahora sí, cada quien agarra su pareja O su grupo, o como la mamá, pero no sale Y ahora sí, todos con los globos en medio haciéndole cosquillas a ellos Y ahora sí, todos con los globos en medio haciéndole cosquillas a ellos Y ahora sí, todos con los globos en medio haciéndole cosquillas a ellos